Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí, por... Perdonad un poco este retraso por temas organizativos de nuestro amigo Germán y compañía. Ya sabéis, pero bueno, le vamos a perdonar de esta vuelta. Bueno, estamos con la finalidad de presentar al nuevo míster, que no es otro que Pedro Munites, sobradamente conocido, y realmente Pedro llega a un proyecto diferente. Durante 11 años nuestro objetivo siempre fue la permanencia, y ahora mismo no es otro que estar peleando por retornar al fútbol profesional y tratar de estar ahí entre esos cinco para llegar con vida y con ilusión a la consecución de ese objetivo y ansiado objetivo, que es el de ascender de nuevo a la segunda división. Bueno, Pedro, como bien sabéis, fue en su día un jugador, yo diría que diferente, un jugador para aquel tiempo muy metódico. Bueno, a mí me tienen contado anécdotas de que hasta se llevaba su comida siempre preparada en la fiambrera, fuera en convocatorias o se iba invitado a una fiesta, pues hasta llevaba su comida, porque realmente le entendía de que ese cuidado en la alimentación también sumaba la hora de competir. Entonces, realmente esa vida como futbolista que él llevaba, realmente la traslada a todos sus equipos y consigue, pues lógicamente, un rendimiento extra y consigue el que compitan a un alto nivel. De hecho, llegó equipos que estaban en la parte baja de la tabla, ya avanzada la temporada, y por ejemplo, uno de ellos que fue en el Sabadell, que se quedó a un punto de jugar el playoff, cuando el objetivo primordial era la permanencia. Con lo cual, habida cuenta de todo esto que estamos contando aquí, tenemos que llegar a conocer e interiorizar lo que Pedro Munitis es y lo que realmente puede conseguir en un equipo en el cual su máximo objetivo es que todo el mundo tiene que redir al máximo y tiene que conseguir que todo sea una familia, un equipo, funcionar como equipo y conseguir de esa manera los objetivos. Él como jugador, como bien sabéis, pues bueno, estuvo en el Racing de Santander, en el Real Madrid, en el Deportivo de la Coruña y como entrenador, pues en el Racing de Santander también, en la Ponferradina, en el Sabadell. Bueno, tiene una amplia trayectoria, igual, no digo amplia, pero igual no es muy larga, pero muy intensa y con muy buenos resultados en todas sus estancias, en los diferentes equipos por los que estuvo. Sin duda, bueno, no es la primera vez que tuvimos entrevista con Munitis para tratar de convencerle que viniese a Lugo y realmente que nunca se dio, nunca se dio la situación, quizás porque igual en otras situaciones no vio claramente que era el momento o que era su momento o nuestro momento. O sea, él es una persona que, si cree en el proyecto, va con todo y si no lo ve claro, pues prefiere, bueno, pues hacerse a un lado, ¿no? Realmente esto es un poco lo que pasó por el camino, a diferencia de esta vez, ¿no? Esta vez, tras la entrevista con Munitis, realmente yo personalmente sentí una química diferente y de hecho en su rostro se veía ilusión, se veía el que creía en el proyecto del Club Deportivo Lugo, de todo lo que le estábamos hablando. O sea, que realmente estaba convencido. No hubo que convencerlo. Yo creo que venía con una predisposición y diciendo este es mi proyecto. Y realmente, bueno, conseguimos el llegar a un acuerdo, pusimos de ambas partes lo necesario para que ese idilio llegase a buen puerto y bueno, lo tenemos aquí. Sí, o sea, lo tenemos aquí a men de que también otros equipos, quizás no, con mucha más trayectoria que el Club Deportivo Lugo, también estaban interesados por los servicios de Munitis, algunos hasta de que en su día hay equipos de primera división o fueron de primera división, pues bueno, creo que ese convencimiento y ese creer en este proyecto fue lo que decantó el que Munitis dijera el siquiero al Club Deportivo Lugo. Con lo cual, bueno, poco más os puedo contar de todo esto y nada, lo siguiente ya es tema de él que ya os contará, bueno, ya está abierto a todas las preguntas que entendáis que queréis conocer y de su trayectoria y de su futuro. Paso a David. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Pedro la confianza mostrada en el proyecto y darle la bienvenida. Y bueno, voy a ser breve porque creo que el presidente ha hecho una presentación magnífica y de lo que es Pedro Munitis. Y nada, solo decir que creemos que es el entrador idóneo para el Club Deportivo Lugo en esta temporada. Sus equipos suelen tener carácter, suelen tener un sello identificativo, suelen ser equipos que son alegres en el juego, que transmiten a la grada y creemos que eso es muy importante de cara a la temporada que vamos a disputar porque necesitamos ser un equipo que tenga carácter, que tenga un sello de identidad, que la gente se siente identificada y creemos que con Pedro Munitis vamos a ser ese tipo de equipo. Bueno, ahora me toca a mí pedir disculpas porque parte del retraso y tengo muchísimo respeto hacia el trabajo de los demás, no solo por Germán sino por parte nuestra también, que se nos ha complicado un poquito el viaje. Hemos salido esta mañana de Santander y al final hemos tenido ahí un pequeño percance y no hemos podido ser puntuales. Sabemos que es importante para vosotros y para nosotros e intentaremos que esto no vuelva a suceder. Y por otro lado, dar las gracias tanto al presidente como a David por haber pensado en nosotros para capitanear este proyecto, un proyecto que nos hace muchísima ilusión. Como bien dice el presidente, hemos tenido previos contactos y entendíamos que este momento era diferente. Yo soy muy transparente, a veces a lo mejor hablo más de lo que debo, pero era la tercera reunión que teníamos en diferentes circunstancias. Soy una persona que es muy transparente, lo vais a ir viendo, y el presidente así también lo percibió. La anterior vez, la segunda que nos juntamos, entendíamos que el objetivo que se planteaba nosotros, entendíamos que no íbamos a ser capaces de cumplir con las expectativas que se habían generado y así se lo hicimos saber. Creo que en esta vida hay que ir de frente y de cara y aún así a veces hay problemas como paranoia. Y en esta ocasión ha sido diferente. Entendemos que encajábamos aquí, coincidíamos en muchas formas de entender la situación en la que se iba a encontrar el Club Deportivo Lugo y cómo había que gestionarlo y creíamos que encajamos de una forma muy natural. No solo con la idea del club, sino que este año hemos estado viniendo en muchas ocasiones a Lanzo Carro y lo que percibimos de la grada, yo también he tenido una experiencia de tres años en Coruña, creo que mi carácter encaja muy mucho con la gente del norte, con el gallego en general, y lo que hemos percibido en particular con el aficionado de Lugo es que lo que ellos quieren nosotros lo planteamos también de una forma muy natural. O sea, disfrutan mucho cuando su equipo se entrega, cuando es competitivo, tiene tanto el club como el aficionado por lo que percibo, tiene la humildad para valorar el trabajo y tiene ese punto de ambición que se necesita para conseguir cosas importantes. Y por ahí coincidimos mucho en ello. Creo que para que un proyecto salga bien tiene que encajar esto desde el principio y cuando alguien tiene que estar interpretando algo que no es para encajar en un sitio, más vale no empezar y no es la circunstancia que se da aquí y de ahí que hayamos venido con muchísima ilusión y tratando de transmitirla, porque sabemos que es un momento difícil después de un descenso y tenemos experiencia, no sé si por suerte o por desgracia, hemos estado en cuatro equipos que pasaban por esa transición de perder la categoría. Sabemos la dificultad que tiene, pero creo que después de cuatro tenemos experiencia suficiente para poder gestionarlo. Bueno, bienvenido a Lugo. La primera pregunta sería, bueno, si estás trabajando ya, por supuesto, en el diseño de la plantilla, después de que ya se hayan confirmado la llegada de dos jugadores, ¿cómo está esta situación ahora mismo? Bueno, pues otra de las cosas que para nosotros es importante es el trabajo en equipo, mucho, tanto con mi gente a la hora de trabajar con la plantilla, tanto dentro de la plantilla como dentro del club. Es una de las cosas que, uno de los puntos importantes que se hablaron. Estamos trabajando mano a mano, sabemos que, bueno, pues que va a ser un mercado duro porque hay que hacer unas cuantas incorporaciones, pero también entendemos que, bueno, que hay que manejar bien los tiempos, que no hay que precipitarse, si hay alguna pieza en el puzzle que aparece, que encaja perfectamente, entendemos que hay que hacerla, si no, entendemos que hay que aguantar. En muchos momentos no es fácil, porque a todos nos gustaría tener cuanto antes hecha la plantilla, pero sabemos que esto es así. Ayer ha finalizado la categoría, ¿no?, con los, antes de ayer y ayer, los partidos que quedan de playoff, y ahora el mercado está abierto con todas las cartas encima de la mesa. Consciente de la dificultad del proyecto, eran 11 años en segunda, ahora es el descenso y la intención del club de volver por la vía rápida. A pesar de la experiencia en cuatro equipos en la categoría, el reto es mayúsculo. Sí, sí, lo estamos viendo con equipos superpoderosos, como, bueno, pues con nombres propios, como puede ser el Deportivo de la Coruña, que es un transatlántico, que le está costando mucho recuperar la categoría. Es muy complicado el ascender, es una categoría muy dura. Creo que el objetivo de fondo tiene que estar ahí, pero no podemos estar permanentemente pensando en, tenemos que ascender, tenemos que ascender, porque si no, no sé, ya no sé, como les digo a mis jugadores, ya no es que no se puede jugar al fútbol, es que no se puede vivir, o sea, no puedes estar permanentemente pensando en el objetivo final. Creo que debemos de enfocar en objetivos de rendimiento, no de resultado, cosas que tenemos que hacer que nos lleven a ganar, teniendo, bueno, pues enfocando muy en valores, dentro de lo que es la plantilla, como decía, uno de ellos es crear una familia ahí dentro, que todos sintamos de la misma manera, con un objetivo común, que nos ayude a superar momentos de dificultad, que van a venir seguro, seguro, porque lo he dicho, porque es una categoría muy complicada, que nadie se pasea, y que, bueno, que eso tiene que ser el objetivo final, lo que queremos es, lo que hablábamos, el trabajar con humildad, con la ambición suficiente, que nos lleve a intentar estar con los grandes de la categoría. Hola, Pedro, buen día. Va a empezar de cero, prácticamente, no sé si ya tuvo que ver algo en los dos fichajes, o si se los encontró, pero de hecho, el equipo ahora mismo solo tiene tres jugadores con contrato en vigor, más los cuatro jugadores del filial que promocionan, más esos dos fichajes. ¿Cree que ahora mismo el equipo va corto en cuanto a efectivos y en cuanto a programación? A tiempos, no, no, bueno, a ver, la experiencia en la Ponfe, por ejemplo, que para hablar de casos concretos, permaneció gran parte de la plantilla que había descendido, se incorporó jugadores que habían descendido de segunda división de otros clubs, al primer contratiempo son jugadores que, bueno, que hablamos, el impacto que tiene en un jugador en un descenso es muy duro, me ha tocado vivirlo como jugador por desgracia o por suerte, porque, bueno, creo que estamos hechos de experiencias. Mi último año como profesional en Santander, el impacto que tiene es brutal, ¿no? O sea, que mantener a muchos jugadores que hayan pasado por ese paso traumático, bueno, pues no sé si es bueno o es malo, desde mi experiencia no es muy bueno. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues que seguramente empezaremos un proyecto limpios, sobre todo a nivel mental, y, y qué pasa, que ahora nos queda un trabajo muy importante por hacer en la confección de la plantilla, pero creo que hay que estar con tranquilidad, no precipitarnos, el mercado casi que acaba de empezar hoy, con lo que te decía antes, ya sabiendo que equipos están en segunda, que equipos permanecen en primera red y con todas las cartas encima de la mesa, y a partir de ahí, bueno, tenemos unas ideas claras de qué queremos o de qué perfiles, porque, bueno, nombres propios hay muchos, y a partir de ahí empezar a trabajar. ¿Partidario de un plantel corto o plantel largo? Bueno, ni corto ni largo, o sea, ves, tengo parte de gallego también. No, que, bueno, necesitamos una plantilla lo suficientemente amplia que te permita competir a lo largo del año, también, bueno, el filial perdió la categoría, bueno, pues puede ser un handicap también, que, bueno, pues que la diferencia, bueno, pues puede ser más grande de lo que nos gustaría, pero bueno, que estamos abiertos también a si algún jugador de cantera viene y se destapa, abrirle la puerta, pero de par en par, y a partir de ahí, pues un mínimo de dos jugadores por puesto, ya digo, que va a haber cuatro jugadores de cantera que van a hacer la pretemporada con nosotros, seguramente alguno se va a quedar dentro del primer equipo como un miembro de él, y a partir de ahí, pues bueno, pues ir viendo que si aparece algún jugador de cantera más, pero mínimo dos jugadores por puesto, sabemos que la posición de delantero, bueno, pues te puede penalizar mucho si te quedas corto, y ahí, pues a lo mejor si puede entrar algún jugador más, pero bueno, ir viendo que nos da el mercado, qué tipo de jugadores, si tenemos jugadores polivalentes que nos permitan cubrir más de una posición o no, ahora mismo, bueno, tenemos una idea clara de lo que decimos, pero vamos a ir viendo lo que nos ofrece el mercado, porque tenemos que ir buscando esa armonía dentro de los jugadores de la plantilla. Y con todo eso que está contando, de que va a poder además crear un equipo propio, como un partido de día cero, ¿qué idea de equipo trae en la cabeza? Bueno, por experiencia, creemos que necesitamos jugadores de la categoría, y el primer punto que tienen que tener es que quieran venir al Club Deportivo Lugo, no queremos a ningún jugador que no quiera estar, o sea, que es la primera premisa, necesitamos jugadores con carácter y con personalidad, por lo que hablamos, y que sean ganadores, porque un descenso de categoría, bueno, pues tiene un impacto no solo en la plantilla, sino en el aficionado, esperemos que la transición esta sea lo menor posible, pero sabemos que igual en un principio el aficionado de Lugo, pues está un poquito desencantado por lo que le ha tocado vivir este año, y tenemos que buscar dentro jugadores con esa motivación, que aun sabiendo que nuestro público va a ser muy muy importante en nuestro campo, entender que a lo mejor les cuesta un poquito entrar, y que salga desde nosotros, desde el primer momento el carácter este de ese gen competitivo que nos lleve a acercarnos a ganar partidos. Luego necesitamos un equipo físicamente poderoso, porque nos gusta jugar con un ritmo alto de juego, los cuatro equipos que han ascendido de categoría son los cuatro equipos que menos goles han encajado, para ser un equipo que defiende bien, que defiende fuerte y que defiende lejos de su portería, necesitamos un equipo con piernas, y luego sabemos que necesitamos jugadores determinantes en la parte de adelante, que son al final los que te decantan el partido a tu favor en muchos momentos. ¿Cuál es el estilo de juego que le gusta a un índice entrenador? ¿Nuestro juego? Vale, podríamos haber traído aquí para hacer una presentación, pero bueno, te lo digo así un poquito por encima, nos gusta ser protagonistas con y sin balón, en lo defensivo defenderlo más lejos de nuestra portería, siempre que podamos defender en bloque alto, también irá en plan de partido, sabiendo que va a haber momentos que vamos a ser sometidos, pero si nos dan a elegir, preferimos vivirlo más lejos de nuestra portería, ser un bloque fuerte, evitar que nos entren pases dentro, y que si nos quieren progresar, que sea por fuera y a partir de ahí, tener buena capacidad para defender centros laterales, y ser un equipo mentalmente fuerte para soportar, porque ya no solo a lo largo de la temporada, no vamos a encontrar equipos que nos sometan, sino a lo largo de un partido, y tenemos que ser capaces de soportarlo, y a partir de ahí, un equipo que sea capaz de transitar, tanto de defensa-ataque como ataque-defensa, creemos que es muy importante en el fútbol moderno, muchos de los goles que se producen son en transición, y tenemos que ser capaces de manejarlo, ser un equipo lo más versátil posible, y en ofensivo, ser un equipo que viva de entender espacios, lo mismo que sea protagonista, que genera situaciones de superioridad en primera línea, a partir de ahí, situaciones de tiempo y espacio para poseedor, para a partir de ahí verticalizar. Unas veces será mirando lejos, porque los espacios que hemos conseguido generar en el rival, ser a su espalda, otras veces tendrá que ser de una forma combinativa, entendiendo que hemos separado sus líneas con automatismos ofensivos. Y ser un equipo vertical, lo que hablamos, si se produce una situación de ir hacia la portería, y hay otra posibilidad de dar cuatro pases más, entendemos que hay que ir para allá, por eso decía antes que creo que esto encaja también con el aficionado del Lugo, pero ser un equipo lo más versátil posible, porque nos vamos a encontrar situaciones de todos los colores. Seguramente tener un ataque en campo contrario muy bueno, y una transición defensiva, porque somos un equipo que acaba de perder la categoría, seguramente se le va a respetar, y en muchos momentos, bueno, eso interpreto y imagino, que nos vamos a encontrar equipos aplastados, y vamos a tener que ser capaces de atacarlo con la dificultad que eso tiene. Y por último, por mi parte, una pregunta que puede valer tanto para usted como para el presidente, mañana la federación creo que va a presentar el proyecto de grupos, o norte-sur, o este-oeste, cual prefieren. Esto no sé si habla el presi, o yo, bueno, ya me conoceréis, trato de no desgastarme o desgastarme lo menos posible en cosas que no dependen de mí, la elección de los grupos no dependen de mí, no voy a pensar que me gustaría, porque lo que a mí me guste, igual no se va a poder llevar a la práctica, lo que nos venga, bienvenido sea, trataremos de afrontarlo de la mejor manera posible, y no, habrá que esperar, es mañana, presi, cuando se decida. Sí, bueno, no, decidir igual no, pero bueno, puedes gozar un poco la línea de cómo va a ser ese reparto. Es evidente que nos gustaría, yo creo que tanto al sur como a los del norte, a los del sur, que hay casi, no sé si nueve o diez equipos en Andalucía, además de Ceuta y Melilla, y Extremadura, bueno, lo normal es que por logística ellos quisieran también el sur, y los del norte, bueno, igual los catalanes no, pero el resto de los del norte querríamos el norte, con alguno de Madrid, claro, porque para completar el grupo, pero bueno, lo que dijo Pedro, no está en nuestras manos, quiero decir, si todos consensuamos en mayoría que los del sur quieren hacerlo en el sur, y nosotros los del norte, pues la mayoría queremos el norte, entiendo de que igual se tiene en cuenta esa opinión, y va para adelante un norte-sur, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Aproveitando que está falando vostede, una pregunta que puede valer tanto para o director deportivo como para vostede, respecto a los jogadores que teñen contrato en vigor, estamos hablando de Cuellar, de Marc Carboa y de Loureiro, ¿chegaron ofertas para vendelos? Porque falo usted nada más y rematar a temporada, que Loureiro tiña ofertas de algún equipo que seguía a vender, de momento se que no plantel, ¿no? Sí, de momento está ahí, pero evidentemente sí que hay ofertas, muy probablemente, o casi seguro Loureiro vaya a salir, sobre todo porque igual non pola compensación económica, sino pola compensación a un traballo ben feito, a unha dedicación que tuvo durante implicación durante toda temporada. Entonces, bueno, pues entendemos de que de que Loureiro se merece estar na segunda división, e xa digo que non é un tema económico, sino máis ben personal, e de agradecimiento, en certa medida, non é fácil asimilar unha situación de un descenso, ou xugadores que aspiran e teñen nivel para estar máis arriba, e da edade que ten Loureiro, entendemos de que lle temos que facilitar esa posibilidad, así se fará. E despois o tema de Cuellar, bueno, non está tan claro, igual é bon que salga a outro equipo, cedido, bueno, vendo posibilidades. Non sei se me preguntabas... Marca o Marca o Marca o Marca. Ah, Marca o Marca, bueno, non ten en mente xugar en primera red, co cal, penso que se quere ir o mesmo para fora, xugar fora de España, e, bueno, probablemente tamén non continue. Vamos con os compañeros, o Marca o Marca o Marca o Marca o Marca. te destacarías del ambiente, de la afición, con que te quedas? Bueno, lo que te comentaba antes, creo que es gente que vive esto con muchísima pasión, que le gusta ver entregarse a su equipo, cuando máis conectados les vimos foi, é evidente que luego la temporada va teniendo un desgaste, fue al principio de la temporada, que luego era un equipo moi competitivo, la gente estaba enchufadísima con el equipo, cada vez que había unha aproximación al área rival, pues, la gente vibraba, cuando eran capaces de hacer unha acción defensiva en la cual se veía que el equipo se estaba entregando al máximo, la gente estaba súper enganchada con el equipo, y bueno, sí que é cierto que lo que hablábamos, que al final, a medida que va avanzando la temporada, los resultados te van penalizando, van haciendo que la gente se vaya desenganchando un poquito, es normal, es de género humano, y lo que hablamos, para nosotros es muy, muy importante volver a encontrar la comunión entre, iba a decir, entre afición equipo, yo creo que va mucho más allá, como bien decíais antes con la pregunta, el objetivo que nos planteamos, bueno, es de armas tomar, si nos estamos unidos a afición, plantilla, club, medios de comunicación, desde aquí os digo que vamos a ser incapaces de conseguir el objetivo, a la vez digo que si somos capaces de engancharnos todos con todos y de tirar en la misma dirección, bueno, pues es el primer paso que tenemos que dar para conseguir cualquier cosa que nos plantemos, bueno, es una creencia que tengo, lo llevo a lo personal también, creo muchísimo en la fuerza de la unión, y bueno, creo que si no somos capaces de conseguir esto, estaremos lejos de conseguir el objetivo deportivo. Por otro lado, hay dos fichajes confirmados que destacarías de cada uno de ellos, el primero Willy Ledesma y el segundo Bernardo Puz. Vale, bueno, Willy no le voy a descubrir yo, es un jugador con una trayectoria muy importante, cumple los ítems que hablamos de jugador con carácter, de jugador de equipo, de jugador comprometido, además de lo que ya sabéis a nivel deportivo, es un jugador que, bueno, pues que en su trayectoria viene contando con números importantes en cuanto a goles, además de la aportación que te da en otras facetas, como bueno, es capaz de venir y enganchar si es necesario a la media punta, tiene una capacidad de trabajo importante y una capacidad, bueno, pues porque nos hemos informado, aquí la información vuela para todos los lados, sabemos que es un jugador que a nivel de vestuario te suma mucho, que va a ser importante, un jugador con ese carisma del que hablábamos antes que vamos a necesitar. y a Bernardo pues va en esta línea, lo tuve la suerte de coincidir con él en Santander en segunda división, en ese momento era un chico de 21 años pero no lo parecía, un chico con muchísimo carácter, con mucho liderazgo, con una personalidad muy fuerte que lo vamos a necesitar, un jugador muy competitivo a nivel deportivo, un jugador contundente en disputas, que va muy bien en el juego aéreo, tácticamente entiende las cosas y bueno, entendemos que son dos incorporaciones que nos tienen que sumar no solo dentro del campo sino que fuera también, que va a ser un aspecto muy importante también. ¿Y en cuanto a la pretemporada, cuántos partidos tienes en mente jugar y dónde se va a realizar la gran parte de la pretemporada? Sí, bueno, yo contesto mi parte, hay todavía detalles por puntualizar, pero tenemos una reunión mañana en que lo que decíamos, tenemos una idea inicial y mañana lo acabaremos de matizar, pero si contamos la primera semana que queremos hacer un partido entre nosotros por el tema condicional para ir sumando minutos y poder poner en práctica cosas que se van a trabajar a nivel técnico-táctico esta primera semana, seguramente andaremos diciendo algo que a lo mejor me estoy aventurando porque está por definir, pero andaremos contando ese partido entre 6 y 7 partidos seguramente, o es la idea que tenemos. Veremos también a ver si hay alguna cosa por definir. Muy bueno. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Gracias. A la parte de la importancia de la cantera en ese promotor junto a Corsa de ese proyecto formativo Fútbol Santander. No sé si además de los jugadores que promocionan para el primer equipo ¿tienes pensado o has visto en un futbolista que pueda hacer la pretemporada con vosotros por probabilidades de estar en un futuro? Hasta día de hoy hemos sido muy apretados en todo ello. Sí que conocemos a los cuatro jugadores de cantera que van a formar parte de la primera plantilla en esta pretemporada fundamentalmente a Castrín a Idrisa y a Antonetti porque han disputado más minutos con el primer equipo y en principio bueno pues iremos viendo a lo largo de la pretemporada porque bueno además lo vamos a necesitar creo que es bueno para todo para que estos jugadores de cantera tengan su espacio y que los podamos conocer desde la cercanía el que seguramente cuando esté empezada la pretemporada no va a estar cerrada la plantilla como es evidente bueno otra vez vengo con las anécdotas pero que creo que son importantes nosotros en Santander el año de la transición cuando bajamos de segunda y estamos en segunda B nos hacen cinco incorporaciones en la última semana y fueron las incorporaciones más importantes del equipo entre ellas venía Dioni venía Miguel García venía Álvaro Peña y ahora mismo no recuerdo pero algún jugador más nos incorporaron cinco jugadores o sea que que los mercados a veces bueno no son como nosotros queremos hay veces que hay que tener paciencia para para enganchar ese ese jugador que puede ser importante y determinante y y creo que todos debemos de de mantener la calma pero el Lugo va a ser un equipo importante pero dentro de la categoría hay muchos equipos importantes como bueno pues el Depor es la referencia pero como puede ser Murcia que va a ser un proyecto importante como va a ser Córdoba como va a ser Castellón o sea equipos como Recreativo de Vuelva que acaba de subir y seguramente que va a haber también equipos con un potencial importante a nivel económico que con los mejores hay que convivir Parte del S de reciente de este club la ha forjado otro cántaro y que se tiene no sé si tenéis contacto si habéis hablado sobre tu llegada luego No, no no hemos hablado no hemos hablado tengo muy buena relación con Quique pero no ya te digo desde el momento que que ha sido todo a toda leche vamos el el hablar con con el club el el entender que que este era nuestro sitio ya veníamos con una idea muy clara el ver también que para nosotros es importante que al sitio donde vamos crean en nosotros y tengan esa confianza y a partir de ahí se ha precipitado todo ha sido de un día para otro teníamos reuniones como ha dicho el el presidente con clubs muy muy importantes de de la categoría que entendíamos que no había que buscar más ya que entendemos que que este era el sitio propicio para nosotros en este momento nos completaba y no y no hemos querido esperar a más ni especular o sea que que ha ido todo muy deprisa y y no he tenido tiempo para hablar con Kike ni mucho menos ¿Mateo? ¿Mateo? no sé si me se lo escucha ah sí lo ven sí sí que que comunicaron desde el club listado de jugadores que acaban contratos y se ha planteado ofrecer la renovación a alguno de ellos bueno buenos días Rubén en principio hemos analizado la plantilla del año pasado y en algún caso no hemos comunicado con algún jugador no va a ser fácil porque son jugadores que tienen miras de jugar en segunda división y y estaremos atentos y y en conversaciones para ver si si en alguno de los casos puede volver algún jugador pero no van a ser un número de jugadores muy muy alto